...de este clima de tensión global por la amenaza terrorista latente, Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos que viajan alrededor del mundo. Advierte que extremistas islámicos podrían golpear cualquier región o grupo o individualmente. Y aquí en casa continúa reforzándose la seguridad y vigilancia ante posibles intentos de repetir la matanza francesa pero en suelo estadounidense. En el Pichardo reporta. Para oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos es muy probable que grupos terroristas como Al Qaeda, ISIS y otros continúen planeando ataques en varias regiones del mundo. Por ello emitieron una alerta mundial de viajes en la cual piden a los ciudadanos tomar precaución a la hora de viajar. Pues causa un poquito de temor pero pues tampoco podemos vivir con el temor, tenemos que demostrar que seguimos con la vida común y corriente. Esta alerta se extiende hasta el 24 de febrero del 2016 y en ella las autoridades advierten que los objetivos de los extremistas son grandes eventos deportivos, cines, teatros, mercados al aire libre y servicios aéreos. A veces es un poco ridículo que no sé que una señora de 80 años tenga que quitarse los zapatos, eso ha cambiado pero en general esas medidas no parecen ayudar. Con el fin de calmar la angustia, agentes locales, federales y militares fuertemente armados patrullan de costa a costa por aeropuertos, estaciones del metro y otros puntos claves. El jefe de patrullas de Nueva York dijo que agentes antiterroristas, oficiales encubiertos, unidades caninas patrullarán por aire, tierra y mar en la Gran Manzana. El FBI también emitió una alerta a los departamentos de policía de toda la nación para que estén atentos ante la posibilidad de un ataque similar al de París. El comisionado de policía señaló que el problema es que el grupo terrorista ISIS está realizando ataques simultáneos, lo que representa un gran peligro. Como parte de la lucha antiterrorista, las autoridades anunciaron la creación de la aplicación Si ve algo, envíe algo, la cual podría ser utilizada en cualquier teléfono inteligente. Para resaltar la importancia de esta aplicación, se publicó este anuncio. En él se puede notar cómo esta camioneta repleta de material sospechoso permaneció estacionada en una calle de la ciudad por cuatro días sin ser reportada a las autoridades. Con esta tecnología antiterrorista, cualquier persona puede tomar una foto o escribir una nota con información de alguna actividad sospechosa. Luego, estos datos serían enviados al centro de inteligencia de este estado. Desde el aeropuerto La Guardia, en Nueva York, en Ippichardo, Univision.